Supuse que todo fue hasta hoy, estabas convencida Y así murió mi corazón por una bala perdida No supe ni siquiera lo que yo te hacía He estado tan caliente cuando te mentí Me doy cuenta todo el daño que te he hecho Me doy cuenta y lo siento aquí en mi pecho Y ya sé que te perdí Y ya todo lo perdí No sé Con qué palabras pedirte perdón No sé Cómo lograr cambiar tu decisión No sé Cómo enfrentarme a esto Hace cada expuesto a mi corazón No sé Qué más hacer si ya no he demostrado No sé Cómo lograr quedarme a tu lado No sé Cómo pedirte intentes recordar que un día me amas de verdad Dime qué tengo que hacer O juro que miré No sé qué hacer para cambiar tu decisión No sé Dime qué hago Ay, dime qué tengo que hacer Dime qué hago Me iré No sé qué hacer para cambiar tu decisión No sé Dime qué hago Pensé que todo fue hasta hoy Estabas convencida Y así murió mi corazón Por una bala perdida No sé qué hacer para cambiar tu decisión No sé Dime qué hago Y cómo hacerte cambiar esa manera de actuar Te quiero presionar Pero ya no puedo más Pero ya no puedo más No sé qué hacer para cambiar tu corazón Sin miedo a los demás Te di mi vida entera Pero no me arrepiento No sé qué hacer para cambiar tu corazón No sé qué hacer para cambiar tu corazón Si te amo demasiado Me también me llamas Vamos a escapar Camina conmigo Vamos a escapar Si este amor es prohibido No voy a dejar En lo que siento es verdadero Un amor puro y sincero Eres lo que yo más quiero Vamos a escapar, vamos a escapar En mis tierras Vamos a escapar En mis tierras